Nuevamente la toma a Calameños Unidos se reunió con el gobierno provincial para seguir buscando alternativas y así evitar el inminente desalojo. Jornada marcada en un principio por insultos, pero también por el accionar del alcalde calameño que los invitó a una reunión en horas de la tarde. Ustedes pueden preguntar al obispo, fue terrible lo que se habló adentro. O sea, yo no voy a repetir públicamente lo que se dijo, pero la verdad que fue terrible. Yo apelo a que la gente esté tranquila, esperemos una solución. ¿Por qué tan terrible? Porque la desesperación, o sea, tú vivir amenazado es otra cosa. ¿Saben que de todas maneras el desalojo va? Todos estamos claros, como también la autoridad sabe que si ocurre eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Defenderse, la gente se va a defender. Monseñor Guillermo Vera en su calidad de mediador intercedió en varias ocasiones tras las amenazas de algunos pobladores. Sí, es claro, es tremendo escuchar a algunas mamás que dicen que si viene el desalojo, no sé, me voy a matar, me voy a quemar. Son palabras como muy fuertes. Yo traté ahí también de calmar un poco en esa línea, o sea, hacerle sentir que entendemos su pena, su dolor, su impotencia, pero bueno, pero es que hay otros caminos. Cerca de las 16 horas del viernes, el municipio de Calama recibió a los representantes de la toma con un despliegue de guardias que impidió el ingreso de la prensa. Para una cita que duró un poco más de dos horas entre el edil, el gobierno provincial, siete abogados municipales, el obispo de Calama y los pobladores. Y hemos agendado una próxima reunión porque se van a hacer las investigaciones jurídicas para ver si hay un o no desalojo. Se va también a hacer una, aparte de la investigación, también se va a poder construir otra mesa de trabajo en la cual lleguemos todos a un buen puerto. Lo bueno ahora que yo quiero destacar que el alcalde y la gobernadora... Tengo una conversación franca, sincera, dramática. Aquí en Calama hay problemas sociales y que los gobiernos no lo saben. Este tema de la vivienda es un problema del Ministerio de la Vivienda que no ha construido una casa en los últimos años y le quiere traspasar la responsabilidad de la municipalidad. Algunas de las soluciones que los pobladores han buscado por estos últimos dos meses es la entrega del terreno incomodato, el préstamo del sector o directamente la casa propia. Pero hoy lo que más los angustia es el eventual desalojo. Los pobladores quedarán a la espera de las resoluciones jurídicas, las que dirán si va o no el desalojo. Mientras tanto, se organizarán nuevas mesas de trabajo.